El diseño y el test son el cuarto paso hacia la innovación. Como comunidad de fabricación aditiva, nuestro objetivo es dar valor añadido a nuestros diseños. Por eso hace unos meses nos propusimos el reto de reducir coste, bajar en peso, mejorar en ergonomía y sobre todo mejorar la funcionalidad de un sistema concreto del tren. Partiendo de un diseño tradicional de un sistema de distribución de aire, lo que hicimos fueron varias iteraciones hasta que conseguimos el diseño más optimizado. Esto para nosotros fue un éxito y un gran impulso de cara a fabricar muchas más piezas en aditiva en todas las áreas de la compañía. Materializa tu idea y pruébala las veces que sean necesarias hasta que el resultado sea el esperado. Da el salto y participa en los premios Tauro Innovación 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!